La escala cromática ascendente y descendente todo en una es la que acabo de tocar para eso usaremos un metrónomo en 40 si eres principiante y te lo volveré a mostrar en 60 si no tienes uno de estos aparatos puedes usar cualquier página de metrónomo online pero siempre que hagas ejercicios de técnica debes usar un metrónomo es lo que te va a marcar para poder empezar a progresar en velocidad y siempre te va a crear a ti internamente un pulso al cual seguir nunca vas a salirte de ese pulso ¿ya? entonces escala cromática ascendente y descendente te muestro partes en la sexta cuerda y vas hacia la primera avanzamos tres cuerdas devolvemos una y así hasta llegar a la primera tocamos le do 1 le do 1 espacio 1 2 espacio 2 3 espacio 3 4 espacio 4 índice y medio siempre intercalados avanzo tres cuerdas retrocedo una retrocedo una retrocedo una y así entonces al llegar a la primera cuerda repetimos la última nota ¿ya? nunca repetéis los dedos de la mano derecha siempre son los mismos índice y medio siempre intercalados así ¿ya? si lo quieres hacer en el mismo espacio no importa bueno en cuanto a eso puedes hacerlo en el mismo espacio varias veces pero nunca más acá del tercer espacio ¿ya? siempre de aquí hacia allá es un ejercicio de fuerza y estiramiento de la mano todo se abre en la mano y hay que apretar harto esto te ayudará para cuando dominas una velocidad pasar a la siguiente y a la siguiente tocarás más rápido más preciso y tus dedos todas las notas sonarán tus dedos harán que suene la idea es que sea ligado que no sea esto o que o que eso un poco me va a hacer eso tienes que hacer que suene que suene todo avanzo 3 lo vuelvo 1 bien entonces 60 tienes que dividirlo en 4 cada pulsación se divide en 4 siempre siempre asentuamos la primera división 1 2 3 4 ya que se sienta bien y y y no se da una pero no se da una repito no se da una eso es siguiente espacio Te equivocaste el portal Sigue adelante Tercer espacio Lo importante es que siempre sea el pulso correspondiente No sigo avanzando, me reconoceo El pulso siempre cae en el dedo uno de la mano izquierda Cuando estamos en ascendente Ahora, siempre cae en el dedo cuatro Cuando estamos en el descendente Tac, tac, tac En metrónomo Te doy espacio, etc. Entonces vas hasta el tercero y te vuelves No pases del tercero Importantísimo, metrónomo, siempre Bueno, una vez que dominas una velocidad la puedes subir De 10 en 10 Dominas la siguiente y sube De nuevo, dominas y cines Pero siempre tiene que estar perfecta Tienes que lograr hacerlo Claro, sin errores Y que ya ni te cueste Entonces Eso es ¿Bien? Espero Lo practiques mucho Ya que te ayudará En todos los solos que quieras hacer Te ayudará también Con acólogos difíciles Te cansarás menos Tu mano será más fuerte Eso es todo Tocarte mucho éxito Tocarte mucho éxito Te duras interest